¡Battle starts! Intenta rusear al portavoz enemigo al empezar la partida Me parece lo más inteligente Eso sí, para eso Lo primero que tienes que hacer es Ocultar tus torpederos y bombarderos A la visión del portavoz enemigo Obviamente no tienes defensa Porque El No tienes Ningún caza, vamos Y aunque te la inventes, no tienes defensa Este portavoz no tiene ninguna defensa Si llevas estabilidad Vamos, te pueden rusear a ti con bastante facilidad Bueno, voy a ir lanzando Los bombarderos Ya sabéis, voy a atacar Invisible totalmente Son bastante lentos, encima me da la sensación Si, van como muy lentos No sé si es algo bueno Voy a ir aquí porque es la zona de acorazados Y la zona realmente que Más lenta normalmente Más difícil de empujar Yo creo que se pondrá O aquí O aquí Ahora lo veremos Sinceramente Espero que lleve La configuración de ataque Que también lleva La configuración de ataque Bien Porque probablemente Intenta atacar al Bayern Cuando yo voy a centrar El 100% De mis ataques En su portaaviones Porque es lo que se debe de hacer Cuando llevas un portaviones De ataque Digamos Ni me voy a Ni me voy a Echantar No tiene cazas Así que lo que voy a hacer Es ir Directo a por él Realmente Buscaría La cobertura De algún crucero Pero Ni me presta atención Cree que le voy a dejar Hacer lo que está haciendo Ahora mismo Toda la partida ¿Ves? Me da una sensación De que son muy lentos Los aviones Que preciosidad de imagen Por Dios A ver Tengo una pregunta No Quiero No, no Quiero soltarla Esto Pero no puedo No puedo Ah, vale Con control G Wow Que pedazo de imagen Como la muevo Ya Igual demasiado nítida Para el cielo Igual las fotos Serán así también Una chulada Tres escuadrones De bombarderos Ya sabéis que yo siempre digo Que el portaviones Tiene que ir con la flota Nada de quedarse aparcado Yo estaba buscando Un lugar seguro Donde huir Y veo que el lado izquierdo Puede ser Un lugar ideal Hay que espaciar los ataques Voy a pegarle Con dos bombarderos Para que eche la reparación Luego con un torpedero Y dos bombarderos más Vamos a ver si es de los que aparcan Que entonces me voy a reír Pero mogollón A ver que crucero es ese ¿Me puede doler? No, es un nurberg No tiene demasiado antiáreo Tiene antiáreo Pero no tiene tanto Vamos a atacarle ya Antes de que busque cobertura Van juntitos Ahí Juntitos Juntitos Y ahora toda su Super configuración De ataque Va a durar muy poco 7000 de daño Muchísimo daño Ya sabéis Hay que esperar A que gaste la reparación No lo voy a pegar Hasta que se repare del todo Que no la gasta Que se vaya haciendo pedazos No pasa nada Ya volveremos Cuando haya reparado Vamos a esperar 10 segunditos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y ahora volvemos A pegarte El tienes El hombre derribará algo Pero bueno Tiene que tenerlo muy buffado Para que me haga Un daño realmente importante Le voy a enseñar Lo mala que es La configuración de ataque Se vuelve muy vulnerable Muy muy vulnerable Una vez haya caído El portaaviones El mapa es mío Esto es lo que tiene que hacer Un portaaviones Que van a ataque Nada más empezar la partida A rosear El portaaviones En el mismo He perdido Algunos aviones Pero bueno Nada realmente importante Ahora vamos a ver Si mi equipo No tira la partida A la basura Bueno El colorado Se carga el minecast En un armamento secundario Pero el treinta y algo De vida Eso el armamento secundario Lo hace Ahora vamos a ir Uno por uno Empujando Y rompiendo pedazos Bueno Rompiendo cabezas Mejor dicho No rompiendo pedazos Pero en todo caso Rompiendo en pedazos Por cierto Estoy a un pachuchillo De la boca Se me ha roto Un empaste Y si me oís Decir cosas tontas Es porque estoy Medicado Bueno Las drogas son malas Pero algunas veces Te ahorras de mucho dolor Bueno Vamos a intentar Evitar Los barcos De Tía 7 Y atacar Todo lo de Tía 6 Eso es lo ideal Empezando por el Dunkerque Ya habrá tiempo De pegar a los duros Vamos a la posición Más segura Se ve claramente ¿No? Cuál es la posición Más segura Del mapa No es aquí Ni aquí Ni aquí Ni aquí Es aquí La posición más segura Es donde está avanzando Tu cuerpo de ejército Aquí voy con mi portaviones Yo pensaba que era más rápido Pero es Una velocidad media No me agrada del todo La verdad Se me hace un poco lento Es al culo Como tengo 3 escuadrones Entre medio de alguno Echará la reparación Así que no me preocupa Eso sí La tercera bomba La tiraré en manual Vamos a centrarnos En la vista que toca Una vista buena Vaya El maldito avión Me va a abrir la mirilla No No me la abrió Hay que seguir Eso va a pegar bien Con uno de torpederos Por favor No se retrase Salga Le he dicho que salga Vamos a hacerle un incendio más En el morro Que esa parte Creo que aún no tiene incendio Y como siempre Hay que incendiar a lo bestia Ya tiene incendios aparte Bueno Creo que Bueno Da igual El golpecito También ha estado interesante Los torpederos Si los voy a utilizar Para matar al Miyoko Bueno El fuso puede con él Más que nada Porque se está acercando demasiado A la posición donde estoy yo Y no me gusta Tener compañía Soy un portaviones solitario Vamos a seguir Bombardeando al Dunkerque Se ha tirado la reparación Mucho ya no puede aguantar No me mula Que todos estos Están yendo por el exterior Y nadie va por el centro No entiendo por qué Pero Son cosas que pasan Bien 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 Portaviones Dunkerque Me encanta que hagas eso Eres muy rápido Muy rápido comiendo torpedos Eso es muerte Yo diría que La acción inicial De matar al portaviones Es la acción Que tienes que hacer Como jugador de equipo ¿Vale? Luego a partir de ahí Te dedicas a tus labores De portaviones A lo que quieres Hacer daño ¿No? Pero primero hay que matar Al portaviones Por algo llevas un portaviones De ataque Además te provienes Tú Porque no tienes Ni un solo cazo Lo primero que tienes que hacer Es matar Al que te puede Arribar los aviones Y si es un Todo ataque Contra todo ataque Pues obviamente Tienes que ir a rusearle Si o si El que no rusee En este tier Con un ranger Al otro portaviones Es que no sabe jugar La verdad Está desperdiciando La esencia del juego De este portaviones ¿Qué más vienes de sobra Por ahora? Que hay mucho, eh No sabría yo A cuál tirarle Joder No me gusta Cómo está jugando mi equipo Está jugando muy mal La verdad Están ahí Ocultos De una manera un poco rara Vamos a tirarla A uno muy manual Voy a tirarla aquí Mientras repara el otro Vaya Me ha abierto la mirilla Pues no me gusta eso Vamos a por el conis Voy de un avión en otro Voy a gastarlo Voy a gastarlo Porque si no Lo voy a tener mareando Pero nada Sin conseguir resultados No sé Están haciendo este juego Un poco rara Nadie se ha metido al centro Mientras funcione No me voy a quejar Voy a matar al colorado ese Porque se está acercando Demasiado a mis portaviones Y este no tiene Muy buen ocultamiento No me mola Porque entonces Dejo el centro Sin mi ayuda Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Matar al colorado También me dará tiempo Lo malo es un barco De tier 7 Y el colorado es De los pocos barcos De tier 7 Que yo reconozco Que tiene algo bueno Antiaéreos El colorado es un barco Que no dista demasiado De North Carolina En su tier obviamente Con los antiaéreos Los antiaéreos Bastante decentes Unido a su alta movilidad Es bastante difícil Pillarlo bien Lo único que este creo Que es un poquito novatillo Porque como veis No hace ni el más mínimo Intento de evitarme Mantiene el costado Con tranquilidad Como si Me ha llegado Un regalo de Papá Noel Venga A comer Si es Papá Noel Es pequeñito además Se ha comido solo 3 Bueno Si la partida se alarga Yo tengo aviones de sobra todavía Iremos haciendo daño Me voy a poner una partida De muchísimo daño Espero que no jueguen fatal Es lo único que espero La verdad Están jugando Muy miedicas Pero muy miedicas La verdad Horrorosamente miedicas Es lo único Que no me mola Pero bueno Yo estoy por aquí Para salvarles la partida Y creo que podré hacerlo Vamos a ponerlo un poco más abajo Y petardazo Eso es incendio Doble 7 mil y pico de daño Daño atroz La verdad Atroz Ahora vamos A por el segundo incendio Está maniobrando Ahora sí Parece que ya maniobra un poquito Pero Si le cojo desde delante Está muerto Maniobras raras Que me hace el avión Voy a echarlo entonces En manual Uy en automático El segundo en manual No me importa Que esté Además así me lo distrae Y el segundo escuadrón Lo puedo lanzar normal Que es lo que yo quiero Si me aseguro De un incendio No No he hecho otro incendio Una pena Eso sí Lo estoy presentando muy mal Yo le veo ahí Muy tocado 122 mil de daño No está nada mal Mientras me ignoren a mí Venga chiquilines No puede ser que el colgado Este a 3.700 Y no palme Me va a tocar a mí Venir con el portaviones A capturar el centro Porque no se les ocurre Atacar por allá Este yo creo que Es el siguiente objetivo De todos mis ataques 24.000 de vida Tiene que morir Además es que Es la situación perfecta 3 acorazados Contra 3 acorazados Y un insignificante Portaviones Que va completamente En ataque Así que Repartiremos maldad Vamos a provocar Pesadillos a la gente Voy a ir por el exterior Porque quiero ir a por el Valle A ver qué es lo que hace Si se pone No quiero cruzarme O no quiero atravesar Digamos los anteriores De ningún otro acorazado Para poder pegarle bien Vamos a ir por ahí O por aquí Y bombarderos Hacia aquí caballeros Y luego Por aquí Bueno pero los bombarderos Igual los lanzo más en automáticos Ya veremos No me dan confianza ¿Qué hace el fuso ese Huyendo por allá arriba? No me dan confianza No Bueno derribé El caza por lo que parece No sé si he sido yo O el Koenig Pero bueno Se quedó sin caza Era el que me podía Abrir los torpedos No veis Por esto no quería Que sobrevolara Acorazados Porque me quedan solo tres Y no me bola Bueno creo que con eso Pegan todos Y para la vida que tiene Pues eso Lo deja prácticamente muerto Los bombarderos ya Soy más Indiscriminado Digamos Voy a espaciar mejor El tercero que espere El primero es en automático Este en manual Siempre apuntando Desde el morro Y una vez repare Vamos a esperar A que repare Viene el tercero A rematar Vaya he puesto El porta bienes Yéndose ya A ver Donde tiene incendios Parte delantera Y parte central Hay que pegarle el bombazo En la parte trasera Digamos No Bueno da igual Le hice otro bombazo En la parte central O sea le hice otro incendio No está mal Uff Me he quedo casi Sin torpederos Me quedan tres Pero bueno Bombarderos Tengo de sobra todavía Y estos acorazados Están muy cerca de mí Con lo cual No tardo mucho tiempo En ir y volver 164.000 de daño Impresionante Pero aunque no Pero aunque no os lo creáis Yo creo que llevar esta configuración Es un error Solo se puede usar Bajo la condición Que os he expresado Rusear al portaviones Enemigo Nada más Empezar la partida Esa es la condición O rusearéis al portaviones enemigo Al empezar la partida O yo creo De todo corazón Que estéis jugando mal El portaviones Vamos Que hacéis un flaco favor A vuestro tipo No hay nada peor Que un portaviones Que no lleva ningún caza Porque no da cobertura Da igual que tengas mucho ataque Pero si el portaviones enemigo Se ceba sobre tus destructores Como no lleves tu cobertura Pues Hundes al equipo Eso no mola Ahí va bien Y eso es mucho daño Solo dos kills 193.000 de daño ¿Cómo puede haber hecho 193.000 de daño Y solo dos kills Repartiendo mucho amor Mucho amor sin distinción Eso sí No los estoy rematando Pero no me preocupa Lo más mínimo La verdad Por cierto Cuando ponéis así Veis esto Podéis sujetarlo Y cambiáis Cuando están parados Es un buen truco ¿Lo veis? Ahora pegará ahí Y ¡Shop! Hace el giro Se pone en la posición Y remata Bueno No lo ha rematado Lo he entendiado Otro que me quita 193.000 de daño No está nada mal Partidaza yo creo Ha estado entretenido Sobre todo Ha estado bien ejecutado Yo creo Matar al portavoz Nada más Empezar la partida Y luego Pues sangría Básicamente Ha sido lo que he hecho Lo que le hubiera gustado Hacer al ranger Pero no ha podido Porque no ha ido A borrar por el portavoz En el rival Empezar la partida Me ha tocado No la grabé Por desgracia Porque no tengo ativado La replace Me ha tocado jugar Un 2 contra 2 En una partida nocturna A las tantas de la madrug No, no, no Fue a las 8 de la mañana Fue a las 8 de la mañana Que jugamos Taiho contra Taiho Y luego Yo tenía un Mahan Y él tenía un Colorado Una partida Totalmente Loca El matchmaking Se le había ido la olla 2 contra 2 Hace unos días Y sabéis como gané Nada más empezar A los 6 minutos Le ataque con los 3 Cuadrones de torpederos Él llevaba todo el pack Torpederos Bombarderos Y cazas Todo junto Cuando se dio cuenta Mis torpederos Iban directos Hacia su portavienes Sin hacer caso de nada Intentó perseguirme Con los cazas No le dio tiempo A cogerme a mis torpederos Y le maté el portavienes Con el primer ataque Es lo bueno que tiene el Taiho 3 cuadrones de torpederos Son muchos torpedos No le dio tiempo A reaccionar Pensad lo que queráis Cayó el Taiho Y a partir de ahí Pues fue Mahan Taiho Versus Colorado ¿Quién ganará? Bueno Espero que hayáis disfrutado Ya os digo Aunque esta partida Este impresionante No la recomiendo A no ser que Tengáis como pilar En vuestra forma de juego Proxear al portavienes enemigo Porque si no Vais a hacer un flaco Favor al equipo Esto ha sido todo Nos vemos en el siguiente gameplay Chao chao Nos vemos Adiós 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 CC por Antarctica Films Argentina